Ven a bailar, pa' gozar mi China Ven a bailar, es hablo sozón Ven a bailar, pa' gozar mi China Ven a bailar, que sabroso está Ay cariño, ay mi negra La sabrosa, ven a bailar, que no aguanto más 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 Baila, baila sabrosito Baila, baila pegadito Baila, baila sabrosito Baila, baila pegadito Cuando tú bailas sabrosito Yo siento una sensación Cuando tú bailas pegadito Yo quiero gozar mi son Baila, baila sabrosito Baila, baila pegadito Baila, baila sabrosito Baila, baila pegadito Baila, baila sabrosito Baila, baila sabrosito Baila, baila sabrosito Música La nueva sensación, tremendo vacilón 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 Para ti, mi somón, tú no estás bien sabroso para bailar Para ti, mi somón, tú no estás bien sabroso para gozar Para ti, mi somón, tú no estás bien sabroso para bailar Para ti, mi somón, tú no estás bien sabroso para gozar Música 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 Y ahora, en la tumbadora Conchor Sánchez Música 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 Música